Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs Videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de Código Abierto. Hoy te voy a mostrar cómo instalar en tu distribución Linux un videojuego que viene haciendo historia. Vamos a hablar de 0AD. Este es un videojuego de estrategia que tiene ya unos cuantos años de desarrollo pero no deja de maravillarnos con cada actualización. Pero antes, necesito pedirte un favor. Necesito apoyo. Necesito que en este momento compartas este video. Necesito que me dejes un me gusta gratuito. Que me dejes comentarios. Bien, necesito apoyo para continuar creciendo. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 2104 Cosmic. La página oficial de este videojuego que por cierto es OpenSoul Multiplataforma es Play0AD.com Te la estoy dejando aquí debajo en la descripción del video el enlace para que lo visites. Y aquí vamos a encontrar bastante información de este videojuego. Bien, hay que dejar claro que este videojuego toma la idea de AVE of Empire. Un videojuego bastante popular que también lleva muchos años sacando secuelas. Y pues este, al contrario, pues este es OpenSoul, es multiplataforma. Lo encontramos para Linux, para Windows y para MacOS. Y acaba de sacar una actualización el pasado 3 de este mes de agosto. La número 25 con un nombre impronunciable YAUNA. Algo así. Bien, es una... Es una palabra... Tengo entendido que Pers... Sí, aquí nos dice que es una palabra antigua. Persia. Bien, para... Para los griegos. Ok. Encontramos aquí en la página pues algunos videos ya sobre esta actualización. Bastante información. Bien. Si bajamos más en la página vemos que tenemos instrucciones para descarga e instalación en Windows en Linux y para MacOS. También vienen unas capturas de este videojuego. Y si quieres aún conocer mucho más sobre este videojuego de estrategia pues también aquí en la página tenemos pues un resumen de este proyecto tenemos los enlaces de descarga las funciones las facciones ¿Bien? Un manual es decir es bastante completo este juego los premios que han ido obteniendo también en la parte de media tenemos screenshot tenemos videos música que podemos descargar sin problemas de copyright ni nada por el estilo conceptos conceptos de unidad fondos de pantalla por cierto hay unos bien bonitos ¿Bien? También libres para que los podamos descargar y usarlos por supuesto es un videojuego que cuenta con nuestro apoyo para continuar creciendo aquí tenemos enlaces para soportar por ejemplo con donativos con desarrollo etcétera etcétera hay varias formas en que podemos apoyarlo bien también tienen un forum y si quieres aún profundizar más en la historia de este videojuego pues aquí en la sección de acerca de o about podemos contactar al grupo Wi-Fi bien que son los que están programando este videojuego también conocemos sobre esta organización contribuidores etcétera etcétera bien ahora bueno entrando en materia vamos a ver cómo instalarlo en esta distro linux bien ok si venimos aquí si venimos aquí a descargas a descargas vamos a ver que bueno se nos alerta que es una versión experimental etcétera etcétera bien tenemos los requerimientos mínimos si venimos aquí a linux nos dice que por ejemplo para disfrutar de este videojuego los requerimientos mínimos es contar con un procesador de mínimo 2 gigahertz intel o compatible de 32 bit power pc también o arquitectura ARM al menos un giga de memoria ram la tarjeta de video debe soportar open gl mínimo versión 2.1 con driver de aceleración de video 3d bien con mínimo 128 megas de memoria de video o VRAM y se nos sugiere pues una mínima una radio 9000 o geforce 3 o similar la resolución mínima es de 1024 por 768 ok y bueno a mayor resolución pues mucho mejor bien ahora para linux aquí hay un enlace que cuando le damos clic básicamente tenemos un largo listado de distribuciones con las instrucciones de instalación y descarga o al contrario descarga e instalación perdón de cómo instalar este videojuego por ejemplo para Debian o Ubuntu bien aquí tenemos por ejemplo si lo queremos hacer por medio de un repositorio cómo instalarlo etcétera etcétera para Fedora Gentoo algunas distros que ni he escuchado por ejemplo esta Frugalware no la conozco Saballón Sladware que bien Ubuntu por ejemplo tiene la versión en los repositorios aunque aunque yo te recomiendo no instalar de los repositorios porque la versión que vamos a obtener es algo viejita bien aunque mira que hay un hay un PPA o repositorio que puede que tenga la última versión mi recomendación si tienes una derivada de Ubuntu o Linux min es o bueno también Debian bien la recomendación es que utilicemos los formatos portables está en formato snap también está en formato app image y también está en formato flat pack dependiendo de nuestros requerimientos o gustos pues podemos elegir entre cualquiera de estos tres si miramos aquí en el sitio de snapcraft.io por ejemplo encontramos aquí que tenemos la última versión te recuerdo que en este momento es la 0025 que aunque aquí nos dice que alfa es bastante estable bien y eso que yo no soy dado a instalar software en estado alfa o release candidate pero 0AD lleva ya varios años de desarrollo y cada actualización pues mejoran bastante si miramos aquí por ejemplo en en la página de snapcraft vemos que la tenemos para 64 bit y para 32 bit aunque aunque la versión estable para 32 bit ya es un poquito vieja la 023 bien la 025 está en beta pero bueno la podríamos descargar si es el caso si nos vamos a mirar en flat hoop para el formato flat pack vemos que aquí también tienen la última versión la 0025 y es la que te voy a mostrar cómo instalar bien aquí en esta distro que tengo en popos cosmic tengo soporte nativo para flat pack ya preinstalado desde el inicio por lo cual nos vamos a ir a la tienda bien y en la tienda básicamente vamos a buscar por 0 AD o 0 A bueno ahora no me aparece 0 AD vamos a ver no 0 punto ahora sí aquí está ya me venía dando problemas en contrarlo pero sí ahí está porque pues la tienda de software de popos tiene soporte para flat pack bien al darle clic pasamos aquí tenemos las capturas pero muy importante le damos clic aquí y escogemos flat pack al escoger flat pack vamos a tener la última versión aquí está 025 del pasado 4 de agosto de este 2021 ya con eso le damos clic a instalar se va a descargar ok que por cierto no vi qué tamaño tenía la la descarga aunque aquí no nos no nos dice como tal pero bueno debe ser un poquito grande así por las texturas mapas etcétera etcétera así que mientras descarga vámonos por un café muy bien ya terminó la descarga e instalación de 0 AD como ves ya tenemos aquí el botón de abrir ok vamos a cerrar aquí la tienda y lo buscamos en nuestro lanzador ahora preciso me está vamos a darle F2 al F2 R bien para recargar ahí ya está y ahora vamos a lanzar nuevamente 0 AD aquí está 0 AD aquí está le damos clic y ya estamos aquí en el videojuego como ves está totalmente en español se agradece tenemos esta bienvenida gracias por instalar 0 AD Empire Ascent este juego está en desarrollo usted pudiera encontrar bugs y algún que otro problema el juego puede ralentizarse en escenarios grandes o con gran número de unidades es software libre bien usted puede participar en su desarrollo ok vamos a quitarle esta opción le damos a aceptar aquí tenemos pues una pantalla de inicio bastante colorida nos dice ayúdanos a mejorar 0 AD puedes enviarnos automáticamente informes para mejorar ok activar informes términos bien ok ok entonces que tenemos aquí bueno aquí tenemos una parece que un tutorial aprende a jugar empieza con el tutorial descubre el árbol de tecnología y la historia que hay detrás de cada civilización continuar campaña un jugador miren que tiene para multijugador esto me da idea para pues tener uno que otro una tarde de videojuegos aquí con contigo si contigo mismo si quieres jugar pues podríamos encontrarnos uno de estos días ajustes a ver que tenemos en ajustes en opciones nombre del jugador ok por ejemplo muy bien nombre del jugador multiplayer también muy bien pausar en segundo plano mostrar pantalla bienvenida mostrar fps me interesa para ir mirando a cuantos fps va con mi tarjeta amd vega bien hora actual tiempo de juego mostrar temporizador de alto al fuego jajaja y miren que tiene como una especie de ayuda interesante marca de tiempo en el chat nombre de las entidades bien la parte gráfica modo ventana niebla tiene una buena cantidad de efectos no sincronización vertical gráficos avanzados utilizar gs lsl miren que me llama la atención si en algún momento veremos la nueva tecnología de amd si la fx super resolution si mal no recuerdo como se llama bien se ve bien se ve bien calidad de modelos bueno aquí si acaso algo sería donde deberíamos bajar un poco en caso de algo que tengamos lag volumen general vamos a bajarle un poquito el volumen para que no te moleste volumen de música ambiental unidades notificaciones sí vamos a ponerle también configuración de partida listo networking durante el juego listo no vamos a complicarnos mucho guardar cerrar y aquí sería cuestión de comenzar partidas pero eso ya lo dejo para otros videos donde ya podemos estar jugando con eso vamos llegando al final de este video donde te muestre cómo instalar este videojuego de código abierto 0AD que se ve bastante interesante espero poderlo estar jugando más adelante te recuerdo que espero tu apoyo espero que compartas el video que me dejes un me gusta gratuito que te suscribas si no lo has hecho aún actives la campanita mires la membresía ese botón que ves ahí al lado que dice unirte con una serie de plus coméntame aquí debajo si ya conocías este videojuego si te gusta si lo juegas desde qué distribución linux bien chao chao y nos vemos en internet